Buenas noches. En esta ocasión una cerveza que nos recuerda de una forma peculiar el respeto a la naturaleza. Y aunque la naturaleza no tiene menor respeto sobre nosotros, nosotros somos los invasores de algunos lugares legendarios, morada de seres conocidos y desconocidos. Hoy una cerveza inspirada en una criatura guardiana de los bosques. De Ruggles, Goomberoo. Así que por todo ser su favorita y comenzamos. Fabricada en Newport, Oregon de la cerveza y Ruggles propiedad de Brett Joyce. Así que vayamos a ver el Goom. De este diseño. Presentación en lata. Ilustración a cargo de Evan Bartolomeo. Quien se inspira en la conservación de la naturaleza y la criatura de leyenda de los bosques de Oregon. El Goomberoo. Críptido de gran energía e intenciones. De buen corazón. West Coast. El Goomberoo. El Goomberoo es una IPA, una West Coast IPA de fermentación alta. 6.8% de alcohol por volumen. 66 Ibux. 12 onzas. De ingredientes agua. Malta de dos hileras. Munch. Trigo. Lúpulo Mosaic. 5. Bellman. Idaho 7. Y levadura. Pac-Man. Se recomienda ver alrededor de los 8 grados centígrados. Fresca. Si está un poco fría, el lúpulo perderá un poco de sus propiedades. Así que, de preferencia, fresca. En esta ocasión, después del corte, vayamos a Corbusta. Bernabón. Vamos a ver algo de Goomberoo. Goomberoo. Buenas noches. El cual nos dice que en la región brumosa de la costa del Pacífico, desde Washington hasta California, habita una criatura llamada el Grunberu. Criatura que causa muchas molestias en los bosques madereros de esas regiones. De acuerdo con algunos testimonios, esta criatura solamente se le ve de vez en cuando y se cree que permanece escondida la mayor parte del tiempo en la base de los enormes cedros quemados. En donde en ciertos periodos del año se la ve frecuentemente en espantosas expediciones en donde merodea buscando todo lo que parezca comida. Ya que también se dice que su hambre es insaciable. Criaturas similares al tamaño de un oso sin pelo, de color negro y muchos coinciden en que es altamente flamable. Y esperados en esta criatura, Ruggael nos cuenta una historia en donde tres arañadores acampados en el bosque bebían cerveza y planeaban plantar ilegalmente secullas viejas para ganar algo de dinero extra. Cuando de repente tembló la tierra y apareció una criatura más grande que un oso con ojos salvajes y dientes afilados. El Grunberu se levantó en dos patas y lanzó un poderoso gruñón. Mientras los madereros salían corriendo, la cerveza se derramó sobre la fogata, haciendo que el humo llenara el aire. Algunos dicen que el bosque solamente querían verles una advertencia esa noche ya que este golpe de fortuna ahumada ayudó a detener al Grunberu mientras los madereros escapaban. Y la moralija de esta historia es que respeten los bosques, apaguen sus fogatas y por supuesto siempre lleven cerveza fría para acampar. Regresamos. Se deben servir un vaso hipespígalo, un vaso shaker o una tulipa, así que destapemos y sirvamos. Esperemos que esta vez no haya alguna explosión. Bye. Amén. Al final del video te dejo una reflexión con alguna de las mejores cervezas de Estados Unidos, artesanales de Estados Unidos y también al final te dejo Bad Squash, así que veamos. Muy bien, muy bien. Es de color anaranjado, bueno, más bien cobrizo anaranjado, algo nebulosa, es poco clara, espuma blanca, considerablemente copiosa al inicio, que se reducirá un poco en una espuma media y creo que dejará algunos buenos cordones, algunos cordones muy interesantes, pero el aspecto es muy, muy, muy bueno, muy bien. Goomber. Ok, venimos con nuestras aromáticas. ¿Desde qué zapas aparece? Aroma de mediana intensidad. Aparentemente de inicio, aromas a frutas tropicales, pero es más compleja. Por supuesto, aromas a frutados, frutas cítricas, frutas con hueso, obviamente toronja, piña, mango y durazno. También aromas a risinoso, apino y por debajo malta y caramelo. Pero aquí todo indica que se trata de una IPA de la vieja escuela. Bueno, ya veremos, pero bien. Ok, no espero más. Vayamos al bueno. Salud. El sabor es muy similar al aroma. Pero es un poco más notorio. Inicia aparentemente dulce. Después se vuelve amarga. El dulzor es moderado con algo malta, caramelo y miel. Por otra parte, el lúpulo es afrutado al principio. E igual que el aroma, frutas tropicales, cítricas, toronja, piña, mango, durazno. Por supuesto, notas resinosas, florales, herbales. Y pino, por supuesto. Yo diría que el amargor es medio, pero hay ciertos repugues. Es de cuerpo completo, de textura un poco cremosa, más oleosa. La caramentación está muy viva. Por momentos hormigueante. Final largo, seco. Y sí, al final también el amargor es medio. Hay un poco a una nota amaderada, como residuo. Y tiene el sabor característico de la levadura Pac-Man de Ruggles. Eso sí es muy característico. Bueno, es una hipa para mí de la vieja escuela. Por si nunca has probado una, este es algo muy similar. Está muy bien hecha. Y creo que sabe bastante bien. Para el maridaje, pienso yo que pollo frito, tacos mexicanos de res, cerdo y pescado. Sobre todo de pescado. Nada de Taco Bell, por supuesto. Hamburguesas o carne a la parrilla. Y, por supuesto, toda esta comida condimentada y picante. Es una buena combinación. Mi impresión general de Goombaroo es que, en resumen, es dulce y agridulce. Con algunos destellos interesantes, sobre todo hacia el final, que se van acumulando. La base es maltosa, pero siempre por debajo de un lúpulo herbal destacable. Hay momentos en donde el sabor es intenso y eso es bastante bueno, pero siempre con un equilibrio que la vuelve... No sé si sea fácil de beber para muchos, pero para aquellos ya experimentados es fácil de beber. No es una cerveza sesionable, obviamente. Los lúpulos son bastante buenos. El final es persistente. El regusto es amargo, polvoriento y sucio en términos cerveceros. Yo digo que es bastante decente, agradable, de buen sabor. Posiblemente no es extraordinaria. Y no es extraordinaria porque Rook Ells para eso tiene Dead Guy IPA. Por momentos le falta carácter, pero no en todo momento. Es como esta criatura que representa, que de repente hace apariciones extraordinarias. Posiblemente es una combinación de eso, o es lo que representa. Y como digo, de repente hay destellos de carácter muy buenos. Así que abriendo, es la típica West Coast IPA, que te recomendaría que pruebes con las demás Monster IPA, de Badquatch y Colosal Claudine. Descubrirá los distintos estilos de hipas que produce Rook Ells. Y sabe hacer bastante bien su cerveza, muy buena cerveza. Sobre todo la línea de Dead Guy, que es una de mis favoritas. Pero esta no se queda atrás, es bastante decente. Muy bien. Y pronto Dead Guy a IPA y otras tantas. Antes de irme, te comento que esta cerveza la conseguí en Calcín Cueva. Al igual que las demás Monster IPA, ahí puedes encontrar toda esta trilogía. Al igual que Diccael y otras tantas de Estados Unidos y otros muchos países cerveceros. Cervezas bastante buenas. Así que un saludo a Calcín Cueva, a Damian y a Auro Cervezas. Las mejores opciones. Por lo pronto de calificación a Goomba Room. Creo que le doy... Es que traigo buenos recuerdos. 9 estrellas de 10. Es una cerveza muy recomendable. Posiblemente... No recuerdo la calificación de las anteriores, pero posiblemente la mejor de la trilogía. Posiblemente. Ya veré las calificaciones anteriores, pero recomendable. Vamos a lo especial a todos los miembros del canal que hacen posible este mismo. Y a los demás, gracias por ver el video. Y si te gusta este contenido y te gusta ver más sobre cerveza y el mundo 0 al 0, considera suscribirte al canal. Si está en tu posibilidad, puedes unirte como miembro o patrocinador de este mismo. Y ser parte de estas órdenes de caballería. Bueno, si fue de otro grado, te agradecer que hagas tu like para seguir divulgando esa gran cultura cervecera. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Esto fue BeerBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Les digo que sus... Agrade fotografías. Gracias. 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 Siempre que hago... Últimamente, videos sobre cervezas que hablan sobre la naturaleza, los bosques y ese tipo de cosas. Siempre me recuerda aquella frase que dice que... De la naturaleza... Acá, acá, le doy acá. Y es verdad. Gracias. 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 Gracias.